¿A ustedes en su escuela les impulsaron a participar en este tipo de estudios? Yo sí, yo sí en particular, en el taller que yo estudié, nosotros teníamos las famosas repentinas, pero sí detecté también alguna serie de situaciones, difícilmente maestros tocaban el tema de cuando llegues con tu cliente, cuando vayas a trabajar de esta manera, lo vas a abordar así, esa es la parte que sí yo no detecté en mis seis años de escuela que estuve. La verdad es que los maestros o los profesores creen que los alumnos ya saben y solo como que revisan esta parte de dibujo que se vea bonito y que esté de moda. Esta parte como de diseño, ya meterse mucho más al diseño teórico en general, lo he visto muy escaso en general en todas las universidades. A mí me da mucha pena que somos pueblo, por eso vamos a universidades públicas y que no seamos capaces de regresarle ese conocimiento a nuestro pueblo. Al contrario, los maestros parece ser que te están educando para ser el arquitecto del hotel, el arquitecto del aeropuerto, el arquitecto del restaurante. Yo he notado que en carreras como medicina, odontología, esas carreras de salud, en servicios sociales sociales, sociales de veras. Van a la sierra de Chiapas, de no sé dónde, estar cuatro o cinco meses atendiendo a la gente ahí. Cuando llega una persona de esas a trabajar, es un ser humano, es un ser humano que ha visto la realidad de su país. Los sensibilizan. Nuestro servicio social es ir a sacar copias a un despacho o ser el ayudante del arquitecto o etc. Creo que en la educación ha sido un tema que no ha cambiado en México, porque David fue el único que realmente nos dijo cómo va a ser allá afuera. ¿Pero cuántos arquitectos más conoces que se dedica a esto? Conocer a gente que pueda dedicarse a eso es muy poca. De hecho, donde yo trabajo, la empresa como tal, la ingeniería, hay una, la persona, mi jefe, Gerson Huerta, pertenece a una asociación civil llamada Cooperación Comunitaria, que es una AC, que sí hace esa arquitectura, no te voy a decir social, pero sí se va a la sierra. Conocí a una persona, conocí, falleció en el pasado, tarde de la venta, arquitecta Norma Islas. De hecho, yo entré a estudiar hasta ayer porque ella estuvo ahí, lamentablemente se nos fue. Ella sí, 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 fue una luchadora social. ¿Qué tan difícil es trabajar para el infonadil y el jurista? O sea, ¿qué tan complicados son? Políticamente lo han hecho más difícil, porque sí, o sea, yo políticamente digo, hay 25 mil créditos, pero voy a ver la manera de que 24 mil no los fices. O sea, te lo va a poner toda la estrada del mundo. Es el problema que yo hago. En todo momento, han perdido, porque de tanto el infonadil como el hobiste, su primera intención es que fuera como un beneficio social a la población. Yo tuve entendido en 70 y tantos cuando se creó el infonadil. ¿Era para eso? Era para eso, ¿no? Hoy en día, se han perdido. Es una ventanilla de trámites, nada más. Eso es todo lo que hacen. A ti te hubiera interesado o te interesa ser como de este elite de grandes arquitectos, ¿no? Sí, desde la escuela hubo un par de maestros que sí nos enseñaban revistas, yo les llamo las TV Notas de la arquitectura, es exactamente lo mismo. Entonces decían, si ustedes quieren hacer esto, es complicado, ¿no? Porque de esto ya les falta un poco de desayuno, entonces este desarrollo no es tan como para eso, ¿no? Si ustedes quieren cegarse a seguir ese tipo de trabajo, de proyectos, ya también es de cada quien. Necesitamos también urbanistas, ¿no? Esta gente que haga su servicio social en estas periferias para ver el futuro de estas periferias y que no los vemos, ¿no? Si los arquitectos no trabajan, creo que los urbanistas también andan como muy perdidos en esa índole.